¡Suscríbete! En los barrios de mi pueblo me fui a hacer un recorrido Comencé en el ojo de agua y pasé por el palmito Baqué por el resbalón y me fui por el delirio Y allá por la flor de mayo me tomé un trago de vino Desde el agua de los padres seguí por la secación Agarré la orilla de agua y llegué hasta el caracón En la cueva de Texcalco yo me fui por el camino De allá del Santo Madero se ve mi pueblo querido Por el fresno saluden a los hijos de Goyita Y seguí por la eutananza a la casa de Paprika Caminé para Tacubaya y me fui por las tres lomas Y en la loma San Isidro me metí a su capillita La zapata y el vergel tienen mujeres bonitas En el barrio del refugio ni en perico ni se diga De palmeras hasta el valle brinque pa' la carretera Pa' llegar a no galar pase por la guayulera Allá en el ejido Parras vive Pepe García niño A los ángeles llegué me tomé un leve respiro Cerca de la independencia platiqué con un amigo Me fui pa' quintas del valle y pasé por el asilo En la cuadra del venado se divisa el miramar En miñedos del marqués ya me quería yo racar Con la lengua de corbata y un zapato descocido En la hacienda del rosario terminé mi recorrido Otros barrios voy a recorrer Si Dios me permite la próxima vez Otros barrios voy a recorrer Si Dios me permite la próxima vez ¡Comeré! Otros barrios voy a recorrer Si Dios me permite la próxima vez Otros barrios voy a recorrer Si Dios me permite la próxima vez Si Dios me permite la próxima vez